¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a ver en ese caballo? No. ¿Qué te pago? No. Me estaba a tu valor de un banda de reggae. Entonces, pues me estaba pensando que si me sigue o si me stop. Entonces, me estaba pensando que en ese momento, ahí me estaba pensando que un al atrás, y buscaba mi más. Pues ahora voy a la backup. ¿Vas a ver? Sí. Voy a la casa, quien vota, que realmente quiere. Entonces, después de ese ahí, me estaba a tu valor, me contacto con Sean, mi canista, shoutout y Sean. Me estaba a tu valor de gente, me estaba a tu valor, y me estaba a tu valor, y me estaba a tu valor. Me estaba a contacto, con un beat, un concepto en mi cabeza. Pero, me estaba a contacto con Sean, y me estaba a contacto con Sean, ¿Estaba a contacto con la reggae? Sí. Sí. Me estaba a contacto con Sean, Y muy probablemente después comiencen, estaba teniendo un hit trape. Sí, estaba teniendo un pensamiento que me estaba en cuenta cuando llegué dos o tres bien. Cuando llegué así, no hubo. Y me contacté, ahora que me había visto. Y el concepto que estaba teniendo, estaba teniendo algo como un sexón. Y ahora me escuché, ahora me hagan un beat, me di un beat, un beat que no estaba teniendo algo. Entonces, en el final me había visto un side-naked song. Y me hizo gusto con el side-naked ahí, me hizo decir, me suena. Miriquita, ¿y en cómo me está teniendo aquí, productor? ¿Verdad? ¿Y en cómo? Y después había... Después había colaborado, entonces me iba a ir al estudio, me iba a ir al estudio. Y yo, entonces, gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. É todo mi favorito, sí. Sí. Sí, 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 sí. Sí. antes, antes de que te impresas te tienes un más un más, quizás cuatro meses que te llamas Lady no, estaba MC Farah MC Farah, definitivamente MC Farah, te tienes un más con la percepción de la publicidad para que un buen personaje sobre ahora que me te sirve social media un, bota un chay que es muy fuerte bota para para un mes y para lo cual que te quiere y para lo cual que te tiene miedo de que te percibe lo que te desea de que ninguna otra gente no te muestra bota perfecto en el vel de manera chay como me gusta mencionar un nombre en la radio si, en la radio esta dos chay que te son chay que dan no te amas la dos inmensa que me bota bota cintipo si en la dos que en un momento voy a abrir un role model para a mí mes verdad si no te amas 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 de mi show no te amas 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 si no te amas 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 pero soy de nicho, pero soy barrica, pero soy pecho no, soy curva, soy paya no, a mí te amo. En la misma forma, quiero entender todo lo que con Jel Franza me dice. Jel Franza, mi revés, Chayka es una persona increíble. Jel Franza es una persona increíble. Entonces, para mí, voy a hablar con quien sea. Y tengo que compartir, me estoy inspirando. Entonces, estoy seguro de que me voy a inspirar más gente. Estoy muy contenta cuando estamos conversando. Chayka, ¿cuál es el momento más triste de mi vida? En el momento en que tengo que quiebra mi familia. Se me noto, tengo agua y está molestia. A mí, pues, voy a botar la onda con... Con así, la quiebra. Entonces, voy a contar con yo, voy a tener una relación. En el momento en que tengo que estar, voy a bajar la luz. Bajar la luz. Pero cuando estoy en la persona, entonces, si hay gente, no está... Es un simbito emocionante. Sí, sí. Pero más que cuando... Si hay gente, no está presente en los relaciones. Sí, sí. Si te llega un punto en que tengo que la luz, algo no te va más. Sí. Entonces, naturalmente, no estoy seguro. Si no estoy yo, no estoy yo, yo te llamo. Había con mi mamá y mi tata en casa. Pero no te plé, no te haces cosas. Pero me tengo que ir para mi familia. Entonces, me separa. Fue mi partner para mi mes y para mi yo. Pero me estaba en el momento. Y yo estaba en el momento. Entonces, tengo que tomar lugar. Y yo tengo que tomar lugar. Y yo no tengo una familia, un casco. Y yo tengo que llegar con su mamá y su tata. Y yo sé que estaba en la luz. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Que me parezca que, holding on, hurts even more than letting go. Que, man, esto es un coraje para la gente. Sí, sí, sí. Esto es un coraje para la gente. Esto es un coraje para la gente. Esto es un tiempo para la gente. Entonces, me quiero decir, me voy a pensar en mi mes. Pero me voy a pensar en mi. Y luego, me quedo en el relato. Si te falta más grande, me voy a decir. ¿Quién te suporta? Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Entonces, lo que estás alaando, me voy a decir. Para el día 1. Para mí me falta nada, por ejemplo. Para mí siempre me voy a crecer. Para mí siempre me voy a decir, me voy a decir, me voy a decir. Esto está bien. Sí, lo que estás haciendo. Hi a mí me es emoción. Me está muy bonita y mi energía está muy contagiosa. Así muy contagiosa. Me estoy más contenta que voy a trabajar en el estudio. Pero ¿qué consejos para mi mamá? Mi papá está feliz con mi mamá. Mi papá está feliz con mi mamá, mi papá está feliz con mi mamá, mi papá está feliz con mi mamá. Y por ellos se contenta que se vuelve a la escuela. Pero mi mamá se crec que esteط were de grande miedo una sz Shojo. Mi mamá était miedo e me perd underscore. Mi mamá estaba teniendo miedo a mi mamá. Mi mamá te pregunt 내려, mi mamá. Pero aunque herras fueras para mi mamá, mi papá están. así es boom Chayka ¿Qué mensaje para el joven? ¿Qué es lo que se hace? 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 Eso es básicamente lo que se hace. Si yo acepto tu cosas, tu pasado, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué es lo que se hace? ¿Tú recorre? No te supone que te comportas tu cosas como un brazo en lugar de hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo siempre lo voy a saber cómo decirle qué cosas, que es vergüenza, que es algo que es una frecuencia, que es vergüenza. Es algo que se hace que lo pude pasar, pero si yo acepto tu cosas, si tú sigues adelante, si yo acepto algo porque es una buena cosa, si yo ve que lo que pasa es eso, en tu logra de mi vida eso es lo que te quiere es lo más importante de tu cosa que te acepta no te importa color, no te importa preferencia, no te importa nada la inseguridad cuando te has tratado de funcionar eso es lo que tengo que ser para que te pude por propósito para que te pude para que te pude para que te pude de un otro día a un otro momento lo bueno para ti chai que te anuta también para saber hasta si no lo mire saco bota bendiciona